Hola amigos de Vida Divina, el día de hoy hemos llegado a los estudios de Universal Music donde tendremos una entrevista con Daniel Lazo. Vamos a verla. El día de hoy me encuentro con Daniel Lazo, cantautor peruano. ¿Cómo estás Daniel? Encantado, gracias Will Expo por el espacio. Encantadísimo porque vamos a abrir el concierto de Luis Fonsi dentro de todos los eventos que tenemos a lo largo de este año. Uno de los más especiales y los que vamos a recordar es el concierto de Luis Fonsi Sierra, su gira aquí en Lima. Así que estoy de artista invitado y vamos a hablar un poquito de eso. Cuéntame un poquito acerca de tu trayectoria. ¿Cómo empezaste en la música? ¿Desde cuándo tienes este gusto? Desde muy pequeño en realidad ya la gente conoce un poco de mi historia. Canté en buses, aprendí a tocar música por internet, guitarra. Luego la batería, me apasiona la música de todos los géneros. No hay distinción en realidad. Englobo todo. Acabamos de grabar un disco. Se llama... No puedo decir el nombre. Casi, casi. Así lo digo. Pero está muy, muy bonito. Acabamos de grabar el disco. Ahorita está en Inglaterra, lo están masterizando. Luego está en México. Luego viene aquí a Perú para presentar el producto final. ¿Y cuál es el tema más pedido que siempre le piden todas las chicas? Olvidarte. Son masoquistas. ¿Podrías cantarnos un pedacito al público que nos está viendo? Claro. Olvidarte será complicado Me cambiaste la alegría por dolor Te conozco demasiado Y ahora te extraño Así soy yo Ay, qué lindo. Tus temas son más románticos, así, para las chicas, ¿no? Masoquistas, en realidad, sí. El romanticismo engloba muchísimas cosas, en realidad, pero sí, sí, de hecho que son románticas. Unos hablan de amor, de desamor, circunstancias por las que uno pasa, ¿no? Y es cierto, ¿cuándo te estás presentando? Me decías que próximamente, ¿verdad? Con Luis Fonsi, tienes una presentación. Bueno, este fin de semana vamos a estar fuera de Lima, tenemos fechas en provincia, continuando con la gira 2016 y el día 26, este 26 de noviembre a las 8 de la noche en el Parque de la Exposición, voy a cantar, voy a abrir concierto, el concierto de Luis Fonsi. Es un concierto que está lleno de sorpresas, así que aprovechen que hay un descuento de 25% en las entradas Diamante y Platinium. Las entradas están en la venta en tu entrada de Plaza Bea y Viva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!